Y vamos a hablar del caso de Cecilia, que lleva varios años intentando poder trabajar para lo que ella se capacitó. ¿Cómo está Cecilia? Hola, ¿qué tal? Buen día, Marcos. Sí, llevo bastantes años, desde el año 2013 que estoy luchando. En el intermedio he hecho el carné, el que le dicen el psicofísico, que es para interjurisdiccional. Así que, bueno, tuve la suerte que hubo una empresa en Bahía que me dio la posibilidad de manejar en larga distancia. Y bueno, nada, pero quiero seguir luchando por esto, porque estoy capacitada para eso. ¿Por qué decidiste recurrir a la justicia, presentar un recurso de amparo? Mira, lo decido porque necesito trabajar. Quiero volver a recuperar la dignidad de trabajo. Yo quiero aclarar que esto no lo tomo por el lado feminista, ¿sí? No estoy poniendo que somos mejores ni peores, simplemente que estoy capacitada para el trabajo que me estoy postulando y no se me tiene en cuenta. ¿Por qué pensás? ¿Porque sos mujer? Y mira, a esta altura se puede tomar como que es por la edad también, ¿no? Porque yo ya tengo 47 años. Pero esto yo lo arranqué en el 2013, hace cuatro años atrás, cuando todavía, digamos, estaba dentro de los límites de la edad. Sí, siento que hay una discriminación por ser mujer, porque estoy capacitada, e incluso, como hablábamos con Fernanda, quizás por ahí hasta un poquito más capacitada que muchos choferes que han tomado en este último tiempo. Fuera de cámara lo hablábamos y a partir de la publicación y la difusión de tu caso, se han comunicado otras mujeres que también están en la misma situación, ¿no? Sí, mira, justamente cuando me hablaste estaba con una chica, con Romina, que también en el año 2008, creo, 2010, por ahí, entregó, cuando todavía estaba a plaza, entregó currículum y ella misma decía, donde me movía, pegaba media vuelta y tiraba en el currículum. Seguramente hay más. Yo tengo un grupo de WhatsApp, que tengo un montón de choferes mujeres, que no son de Bahía, en larga distancia somos dos, que es un caso muy resonante, que es el de Ana Gabriela Cruz, que entró en Crucero del Norte, pero después tengo choferes en Urbana, en Salta, en Córdoba, en Rosario, en Pilar, en Neuquén. O sea, hay muchas choferes. ¿Por qué pensás que en otras ciudades ya se hizo la apertura y ya se pueden ver mujeres manejando colectivos de línea urbana y todavía acá en Bahía no? Yo creo que parte un poco por el tema de una cultura machista que todavía la tenemos muy arraigada. Digo la tenemos porque creo que la mujer es más machista todavía que el hombre. Somos de discriminar más quizás que el hombre. Yo no me voy a olvidar nunca la cara de los pasajeros o las pasajeras mías cuando me veían en un doble piso. Era como diciendo ¡guau! Y nada, después está todo bien. Pero bueno, no es algo normal, digámoslo, de una forma, depende de lo que se quiera tomar como normal. Nada más cuando estamos hablando de que para una tarea uno tiene que estar capacitado sin importar el sexo. Es que eso es fundamental y es por lo que yo estoy luchando. Si yo estoy capacitada, quiero un trabajo. Vuelvo a repetir y perdón que insista con esto con lo de feminista, pero yo no lucho por el feminismo en el sentido de que me lo tienen que dar porque soy mujer. No, simplemente al menos quiero que se considere la posibilidad de abrirles las puertas a más mujeres. Que estamos en igualdad de condiciones, todos, ni mejores ni peores, iguales. ¿Imaginás que algún día puede pasar eso de que subamos a un colectivo y la que maneje sea una mujer? Ojalá. Mira, yo tengo hace un mes y pico, más o menos, volví de Salta, de un viaje que tuve que hacer para allá y en Salta, en lo que es Aeta, que es la empresa, digamos, más fuerte que tiene Salta, de Urbana, veía a las choferes mujeres y me daba risa porque ellas me miraban a mí y me decían yo quiero estar en tu lugar y le digo vos no tenés una idea de lo que yo querría estar en tu lugar. Quizás está la posibilidad de irme fuera de Bahía Blanca para encontrar trabajo, pero no es lo que quiero. Yo quiero hacerlo acá en mi ciudad y por lo menos dejar asentado un precedente de que se puede y que nos merecemos al menos esa oportunidad. Al menos que, como hablábamos hoy con Romina, al menos que te subas al colectivo y te digan no, mirá, no da, no me gusta como doblaste, no me gusta como algo, pero por lo menos que te den la oportunidad. Bien, gracias. No, por favor. En la palabra de Cecilia Oviedo, está esperando eso, una oportunidad, que no la descarten por el simple hecho de ser mujer, sino que la califiquen por toda la capacitación que tiene para llevar a cabo la tarea. Marcos, ¿y el gremio que los agrupa le ha dado alguna respuesta? ¿Ha hecho algunas gestiones para que ella pueda conducir un micro? Cecilia, ¿pudiste tomar contacto con el gremio que agrupa a los choferes, con el gremio de la UTA? No, no, para nada. Ellos están al tanto de mi lucha ya hace muchos años, están al tanto, pero no, todavía no me he puesto en contacto con ellos. Bien, ¿y no han expresado si están a favor o en contra? No, que yo tenga entendido, no, no, me encantaría que lo hicieran, porque está bueno que como sindicato apoyen, o sea, ni a favor ni en contra, simplemente que digan presente, eso estaría bueno. Bien, gracias. No, por favor. Bien, hasta allí entonces la palabra de Cecilia Oviedo.